¿Cuál es tu nombre y cuál es tu situación? Bueno, mi nombre es Walter Facundo Mansilla, yo vengo de Salta y nosotros tenemos nuestro descanso cada 45 días y ahora nos damos con que nos dan un descanso adelantado, dicen que es pero el tema es que sin cobro le ha adelantado de 10 días, 20 días estamos nosotros parados acá y no nos dan solución de trabajo y el tema es que yo tengo acá que pagar alquiler, todo y estamos varados acá nosotros por el mismo tema que no sabemos si vamos a volver a trabajar o nos van a dar la baja ¿Qué situación están atravesando los trabajadores? ¿Qué les dijo la empresa? Y sinceramente nosotros el viernes cuando estuvimos ahí nos dijeron que que nos iban a separar a todos y empezaron, tomaron medidas ellos y empezaron a cerrar la obra empezaron a cerrar con chapa la obra hicieron lista y mandaron a algunos a trabajar y otros mandaron a los locales gente locales, lo pusieron como suspensión y a la gente de afuera nos mandaron como descanso Ahora, ¿no saben si los van a volver a reincorporar o si los echaron definitivamente? No sabemos, sinceramente no sabemos si nos vuelven a tomar Y en tu caso en particular que sos de Salta, ¿ahora qué vas a hacer? Y sinceramente no sé qué hacer Sinceramente estoy esperando la quincena esta que tenemos que cobrar el viernes y después de ahí, no sé, que yo tengo ya nueve meses tomado acá en la empresa Yo empecé el 22 de enero, empecé a trabajar en esta empresa ¿Tenés conocimiento si el contratista está debiendo haberes a los trabajadores? Y tengo entendido que hay gente que todavía no está cobrando hace un mes que no cobran liquidación Eso tengo entendido Compañeros que tengo yo que todavía lo echaron y hace un mes que no pueden cobrar todavía Y también lo echaron